Explícale a Pedro Madera qué fue lo que pasó. Entonces yo lo veo que él me está diciendo que si yo me mando, que me va a dar un tío, entonces yo me le pago diciendo que no, y me pone el chagón ese en la cara, entonces yo lo que le agarré el chagón y se lo trocí para arriba de él, entonces hizo hito de hierro y se dio un tío en mis brazos, cuando yo veo que suena esa vaina, me quedo paralizado y me mando, cuando yo me voy a mandar a él, me agarré, y se sacó una sevillana de los boichillos y yo no podía correr, porque yo tengo un pie o dos, entonces se sacó la sevillana. Y ellos hay cámaras por ahí que puedan captar, que este... Sí, se ve en las funciones, se ve en el cámar, en el frente y adentro de la habitación, el primer día y el sábado, se ve también cuando yo me vuelo por arriba de la puerta, porque el apoyo de las funciones era de hierro y ellos salen tirando piedras, tirando botellas y el sábado. Ok.